Nos vamos en vivo nuevamente hasta el COEDA, habla el secretario departamental de salud. La bebé de cinco meses en el hospital japonés. Hoy en la noche daremos más detalles sobre los casos positivos, como siempre, para informar a la población. Pero la reflexión que han hecho las autoridades la estamos haciendo todos los días, todas las noches, todo el tiempo. Quédense en su casa, ayuden, cuiden a su familia, cuídense y cuiden a los demás. Es el informe que tenemos hasta la tarde desde el COEDA departamental, donde han hablado diferentes autoridades del municipio y la gobernación. Referente a lo que ha indicado el ministro Wilfredo Rojo, pedir a las personas que mantengan la cuarentena, que se queden en casa. Habló también la arquitecta Angélica Sosa, alcaldesa, pidiendo a las autoridades del ministro de Defensa que se puedan reunir. Y finalmente el doctor Oscar Urenda, quien ha hecho hincapié en el deceso de la menor de cinco meses que estaba con coronavirus, que ha fallecido en el hospital japonés.